Las canchas del Polideportivo de Pérez Celedón lucen en mejores condiciones luego de una gran cantidad de trabajos que se les realizaron. Consiste en una reparación general de las canchas por el estado anterior. Nosotros trabajamos acá hace seis años, estamos en obras de reparaciones. Entonces, como pueden ver, estamos ya en etapa casi final, siguen las demarcaciones y unos retoques de unas pequeñas fallas, pero es por cuestión de la misma losa. Un revestimiento especial es lo que se le colocó a las canchas de baloncesto y también de voleibol. Somos fabricantes de un revestimiento acrílico llamado Special Court. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos en todo el país, a los comités cantonales, el country club, el tenis club, en muchos lugares de importancia y es un material que resiste de cuatro a cinco años. Es un producto de materiales importados, pero lo fabricamos acá. Lo que se le colocó es un aditamento especial que se puede usar con gran rapidez. Bueno, en esas canchas de acá son cuatro en total, dos de tenis que están en la parte de abajo del polideportivo y en esas que estamos acá, que se ven las imágenes, posiblemente unos tres días más ya están completamente listas. Sí, en realidad pedimos unos 48 horas, pero sabemos que el revestimiento acrílico puede que se pueda utilizar pues unas horas luego de terminado. El polideportivo sigue remozándose. No, 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 no ¡Gracias!